SHADOW! BASKETBALL! ¡Woohoo! Tú eres el bueno! ¡Tú sí que puedes volar! ¡Ay! Estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el basquetbol solo porque soy negro! Llegó Shadow El negro que sabe jugar basquetbol El negro que sabe jugar basquetbol El negro de la Villa El verde El verde Y el devuelo El negro que sabe jugar El negro que sabe jugar